La Iguala Discotec, el club más caliente, extremece a todo el Metroplex Este viernes 4 de marzo, porque llegan los creadores del Pasito Duranguense Después de una larga ausencia, llegan los creadores del Pasito Duranguense Y te regalé mis sueños locos, perdí al besar tu boca Eres tú, lo que más quiero en la vida Este viernes en Iguala Discotec, además, los corridos chacalosos de la Profecía del Norte Y te ven que andan cuajados, uno viene antes de mi studi No te quedes en tu casa, vámonos a la Iguala Discotec Los creadores del Pasito Duranguense Este viernes 4 de marzo, se estará regalando un chuprejo de 20.000 X Con un valor de 500 dólares, cortesía de Gómez Westerwer Así es de que, córrele a Iguala Discotec ¡El club más caliente y buena!